¡Hola a todos chicos! Estamos al punto de hacer un shooting fotográfico y quédense preparados porque muy pronto van a ver un montón de fotos nuevas y sígueme en mi cuenta oficial de Facebook que es Lodovica Comelo, entre comillas, Official Page, no se equivoquen y les mando un beso muy grande. ¡Chao! Lodovica Comelo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.